Buenos días, estimados pensionados. Soy abogada de Pensión Justa. El día de hoy les hablaremos sobre los documentos que necesitan para pensionarse. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. Gracias por acompañarnos en otro video. Los invito a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y compartir nuestro contenido. ¿Quiénes tienen derecho a recibir una pensión de liste? En términos generales, los trabajadores al servicio del Estado que se encuentren cotizando bajo el régimen obligatorio establecido en el artículo décimo transitorio de la ley de lista vigente, así como sus derechohabientes, pudiendo ser él o la cónyuge, concubina o hijos dependientes. ¿Qué tipo de pensiones se pueden obtener? Dependiendo de los años cotizados y la edad, la pensión puede ser para jubilación, aquellos trabajadores que tengan 30 años o más de cotización y 57 años de edad, y para las trabajadoras que tengan 28 años de cotización y 55 años de edad. Para obtener una por edad y tiempo de servicios, se deberán de tener al menos 15 años cotizados, y si la fecha de baja es a partir del 2018 en adelante, se debe cumplir con la edad de 60 años. Tendrán derecho a obtener una pensión por 60 en edad avanzada los trabajadores que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados del trabajo después de los 60 años y que hayan cotizado mínimo 10 años al estilo. ¿Qué documentos son necesarios para obtener una pensión? Será indispensable contar con la hoja única de servicios que emiten las áreas de recursos humanos de cada dependencia en la que se encuentra o se encontró laborando. Copia del último talón de pago como trabajador en activo En caso de seguir en activo, Copia de la licencia prejubilatoria Fotografías tamaño infantil para su credencial de pensionado Copia de un estado de cuenta bancario en donde se pueda apreciar la cuenta y la clave interbancaria de igual manera Copia del CUR, Acta de Nacimiento y Credencial de Elector Para el caso de las pensiones por invalidez e incapacidad es necesario contar con los dictámenes médicos correspondientes en donde se acredite el daño sufrido y el porcentaje de disminución de las capacidades del trabajador. Estos documentos deberán ser presentados en la oficina del Issste que por domicilio le corresponda. Es importante señalar que para el cómputo de los años de servicio solo se considerará uno de los empleos aun cuando el trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios empleos cotizando al instituto. Si les gustó este video les invitamos a darle me gusta y a suscribirse a nuestro canal para que no se invierdan la información que tenemos para ustedes. Los invito a que nos contacten ya que somos especialistas en pensiones Issste, Capralir y Caprepol. La asesoría es totalmente gratuita. Nosotros somos Pensión Justa.